Los últimos días como que se ha sentado, pero en definitiva la demanda es alta. En más de un 30% se incrementó el pedido de asistencia a la Municipalidad de Córdoba. La asistencia que el municipio presta es, aparte de la asistencia directa, lo que sería alimentos, también el tema de... ha tocado un invierno muy duro en todo lo que es temas frazadas, colchones por también los problemas de hábitat, que ahí tenemos prácticamente una vivienda o dos por semana que venían quemándose, lamentablemente hemos estado al frente de todas estas, de las que se conocen y de las que no se conocen, pero que hemos estado trabajando sobre el tema. Todo esto es la asistencia directa, ropa, pero sobre todo alimentos, creo que es después la escopa de leche que ya tenemos también, que han necesitado más demanda y algunos comedores que asistimos, de aquellos comedores que a veces no están en programas sociales, sino que son de alguna referente. ¿Eran comedores que antes se hacía cargo la provincia? En algunos casos sí, en otros son de referentes puntuales de cada barrio, pero lo que se ha logrado es que esos comedores, la demanda nueva, el aumento de cantidad de raciones que vecinos necesitan, eso es lo que está cubriendo el municipio, que la provincia no ha completado esa demanda y estamos dialogando con Nación y creemos que en los próximos días ya vamos a tener una cifra y un programa más definido en lo que se refiere a qué otros servicios o qué otros elementos se pueden disponer para que sea utilizado con esta tarjeta. Ahora, en el caso de estas ayudas, ¿los vecinos van a tener que elegir si es la provincia, es el municipio o tienen que optar? Sin ninguna duda que no debería ser así, por lo menos el municipio no lo plantea de esa forma porque la capacidad que el municipio de la Municipalidad de Córdoba tiene en la capital estaría perfectamente cubierta con los beneficiarios que ya tiene el plan. Tenemos instrucciones directas del Intendente de que se den de alta todos los beneficiarios que tengamos en cada operativo y que todas las personas que quieren tener el programa Vale lo Nuestro pueden acceder tranquilamente porque con un informe socioeconómico que siempre se logra sin ningún problema pueden accederlo tranquilamente.